Hay personas que son delgadas y su composición corporal es más grasa que músculo a pesar de que son delgados. Ahora, la pregunta es ¿por qué no estoy subiendo de peso? La una, si es que comenzamos a tener alta cantidad de glucosa en sangre y no entra al músculo y no entra al hígado, el cuerpo entiende, no me estás dando de comer, porque todo lo que me das de comer está en las arterias, no me está entrando al cuerpo. Entonces el cuerpo cuando ve esto, lo primero que dice es ¿cómo hacemos si la glucosa está ahí? Es como si usted tiene un millón de dólares en el banco, pero no puede sacar, es millonario, pero no puede sacar. Usted tiene un millón de dólares, un millón de glucosas en las arterias, pero no puede utilizar ni un centavo. Entonces el cuerpo dice, como no está entrando la glucosa al músculo y como no está entrando la glucosa al hígado, ¿saben lo que sucede? Como no entra la glucosa, se comienza a amontonar aquí y el cuerpo dice ¿de dónde me saco comida si no estoy recibiendo? Es como decir, yo estoy con deudas, ya no tengo sueldo, ¿de dónde me saco? Comienzo a vender o comienzo a hacer algo y el cuerpo lo que hace es comenzarse a comer la masa muscular, se come el músculo. Y es por eso que estos pacientes tienen altos niveles de glucosa, se consumen el músculo, se quedan chorreados y bajan de peso de golpe y no les permite subir de peso. Envíenos un WhatsApp al 593-991-897584.